Do you notice on the beat? Yeah, 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 yeah Ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mal Después de la disco terminamos en el hotel Un poco de coco de pastillas y blones pa' fumar Ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mal Después de la disco terminamos en el hotel Un poco de coco de pastillas y blones pa' fumar Girl, you just want me to sweat you She trying to get in my head, ooh I'm trying to get in the bedroom And she wanna fuck in the bathroom And I got the sauce to ragu I got all the brand new Louis Vuitton ran through Christian Dior ran through Fall main star ran through I'm acting all brand new I'm acting all brand new Look at my house and my car's brand new I got on Louis Vuitton sandals And the link that hold the drum dancing And this bitch fought a ball staring Bitch, I'm a star My money tall With no emotions of all Niggas went behind the wall Some of them rap Some of them keep it a stack I just hope they don't go tell it all But if they do Even if it was the bro Now you somebody I never knew Know they could know a school Nigga, I don't really know you Nigga, I don't really owe you Nigga Ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mala Después de la disco terminamos en el hotel Un poco eco de pastillas y blones pa' fumar Ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mala Después de la disco terminamos en el hotel Un poco eco de pastillas y blones pa' fumarla Estamos los tres Metimos en la cama con la bella que era encendía Ella es fondo, yo soy una Empezamos de noche, acabamos de día Y el rico la partí, pa' me crecí Dice lo que yo quería Ella sabe cómo es O probaron lo que le decía Que aquí estamos muy duros sin el alinacio No me abacoren cabrones, deme en mi espacio La quiero a todas, ey Pero rizo y lacio La tomo y se moja Le doy y se queda coja, ey El cuarto ya no es uno y pa' que se sume Ala no te enrolo, otro pa' que prenda y fuma Le tira a su amiguita, le cae y se une En la cama nadie habla, en la calle no presume Que ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mala Después de la disco terminamos en el hotel Un poco eco de pastillas y blones pa' fumar Ella ya sabe lo que tiene que hacer Y yo sé los truquitos que la pone mala Después de la disco terminamos en el hotel Un poco eco de pastillas y blones pa' fumar Ey, on top of the wall, baby Elio Feliciano, el manco de Oz Ey, boogie Dime las balas sin Dinao, JX El Imperium, El Imperium Yo en Bass Entertainment Y niggas can't fuck with us Dímelo, mami Y niggas can't fuck with us 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 Y niggas can't fuck with us